El hecho se produjo en la zona Germán Buch de la ciudad de El Alto al promediar las 10 y media de la noche tras sufrir un atraco por tres sujetos, entre ellos se encontraba un menor de edad. Este señor tenía 21 años de edad y fue atracado y posteriormente asesinado. Este ciudadano fue atacado por un objeto punzo cortante por tres personas al promediar las 22 con 30. Estos sujetos, posteriormente a quitarle su pertenencia, utilizaron este objeto punzo cortante hasta lograrle, arrebatarle la vida. Se logró la aprehensión del señor Beymar Paredes Mamani, de 19 años de edad, que sería el responsable de la muerte de Adolfo. Así también se logró la aprehensión de la señora Ruth Magdalena Chura, que estaba en la escena del crimen, que está siendo procesada por el delito de asesinato en grado de complicidad y un menor de edad de iniciales JWR, que ya tendría antecedentes por robo en la justicia.